Hola para los que es el primer video en que me ven, hola para mis viejos suscriptores, voy a hablar sobre el alcohol. Sí, alcohol ese cuando te inyectan, te ponen. Ok, me lavo las manos siempre y cada que me voy a maquillar la cara, porque yo no utilizo pinceles para la cara, utilizo mis dedos, pongo un poco. El alcohol que yo utilicé, que les podría decir que estaría mejor utilizar, es el más potente, el 90 o algo así. Que fuera más fácil utilizarlo, lo pasé en una de estas botellitas que tienen como... Lo único que hice fue vaciarlo aquí. Ok, si a ti no te gustaría ponértelo en las manos, compra un gel antibacterial. Intenta que no tenga perfumes, que sea lo más natural posible. Lo único que hago es, pongo en mis manos y lo hago así y en mis dedos y en mis uñas, en donde se acumula la mayor cantidad de bacterias. Una vez a la semana lo que tú puedes hacer es por estas sombras o blush o polvos compactos, bacterias. Entonces, con mi este, lo mismo hago así. Después lo dejo secar por un ratito. Recuerden que las bacterias son muy feas. Me imagino que no soy la única persona torpe que se le cae su maquillaje y se le rompe como a mí. Ahora les voy a enseñar cómo repararlo. Muchas personas saben, pero puede que tú no. Tienes tu polvo compacto roto o tus sombras o tu blush, no sé. Y lo que tienes que hacer es terminar de romperlo, que se haga totalmente polvo. Intentaremos aplastar esto hasta que quede hecho casi polvito. Ahora abre la botella porque ve lo que te puede pasar. Y ahora tienes que revolver esto hasta que te quede como una pastita, algo así. Quitaré con mi dedo todo lo que quedó en el palito para no desperdiciar. Ahora tomaré papel higiénico para quitar todo el exceso de alcohol que tenemos. Lo voy a aplastar y aplastar y aplastar y aplastar. Las veces que sea necesario, no importa. Te va a quedar algo así. Si tú eres muy perfeccionista y no quieres que te queden esos como grumitos, puedes utilizar una hoja de papel. Vamos a recortarlo intentando calcular el tamaño. Y vamos a hacer lo mismo, aplastar y aplastar y aplastar intentando darle la forma. Vas a hacerlo las veces que tú creas necesaria. Y listo. Ahora con papel voy a limpiar todo lo que quedó afuera para que no se vea asqueroso. Y te va a quedar algo así. Y listo. Mando muchos besos y gracias a todos los que se suscriben y esas cosas, buena onda. Y un saludo a todos los que platico con ellos en Facebook. Siempre hago preguntas tontas así como, ¿de dónde eres? Y la gente me contesta y yo leo todo. Igual leo los comentarios de YouTube, de Facebook, de mi correo. A ver, esto es muy mala onda de mi parte que les diga. Pero no me manden cadena. No quiero cadenas en mi correo. Y no es por ser mala onda ni nada de eso. Se me hace muy difícil encontrar. Me dicen, me mandan por mensajes personales. Te mandé un correo. Ok, tengo 400 correos. Y para saber cuál es, el que tengo que leer es sin problema. Y por eso hay veces que ni siquiera abro mi correo. Todos los correos que me manden, yo los voy a contestar siempre cuando tenga algo que ver, ¿no? No los envías a 49 mil personas, en 30 segundos te vas a morir. ¿Saben? No crean esas cosas. ¿Saben en cuántas cosas, cuántas veces yo me pude haber muerto y no me morí? ¿Cuántas veces una escalera se me pudo caer encima? ¿Cuántas veces me pudo haber pasado algo y no me pasó nada? Por favor, no me manden mensajes de cadena. En la parte de abajo voy a dejar mi correo. Por si tuve que escribir alguna. En la parte de abajo te voy a dejar mi Facebook. Bueno, no mi Facebook. Esta cosa de like. Para que me puedas seguir, puedas ver mis fotos y esas cosas. Les mando muchos besos. Bye. Cuéntame cómo está y dónde vive. Si está lloviendo, si hace calor, si hace frío. Cuéntame. Yo aquí me estoy congelando.